alguien cambió por un amarre bueno a ver alguien cambió por un amarre un amarre es un trabajo de magia es un trabajo real que sea real no significa que sea efectivo que sea bueno que vibre en el amor o que sea lo que lo adecuado para hacer cuando uno quiere retornar con una pareja al revés es lo más oscuro que hay para mí el amarre pero es un trabajo de magia real en el sentido de que mueve una energía en el sentido de que ese amarre puede trabajar con entidades orillas entonces vos estás moviendo una energía hacia una persona esa energía que vos moves en realidad es un ataque psíquico ahora la persona que recibe ese ataque psíquico y vos creyendo que estás enviando tu energía amorosa que es el típico problema de la gente que no entiende no cree que está haciendo un trabajo de amor y está haciendo un trabajo oscurísimo esa energía que vos desplegas y entra en el campo energético de la otra persona va a provocar problemas alteraciones los problemas y las alteraciones que provoca un ataque psíquico entonces probablemente haya más pensamiento negativo la persona tenga problemas para dormir tenga pesadillas obsesivamente piensa en vos entonces esto altera a la persona altera la energía y de hecho si entra toda esa energía en el campo energético de la persona no le va a hacer bien entonces de alguna manera se puede decir que un trabajo así si si entra en la energía de la persona va a provocar alguna alteración ahora lo que no va a provocar un amarre es que la persona te deje de amar de la noche a la mañana o te pase a amar de la noche a la mañana esto lo digo por la gente que dice a mi esposo lo amarraron entonces ayer me amaba éramos la pareja perfecta y hoy no me ama y se fue con la amante mentira eso es eso es equivocado eso es una una visión pobre es un entendimiento pobre sobre la situación un hombre puede ser amarrado y puede ser que el amarre le llegue no pero es un ataque psíquico no es un trabajo de buena vibración entonces pero si ayer era todo perfecto y hoy me abandonó y usted me confirma que es un amarre entonces es un amarre no acá lo que está pasando que el amarre entra porque la relación está en total desarmonía está todo mal entre ustedes entonces el problema entra porque ustedes están mal si ustedes estarían tan felices tan fuertes tan poderosos con tanta energía sexual con tanta pasión si eso estaría a tope o en un punto de equilibrio no les va a entrar nunca un amarre el amante el amarre entra porque hay cosas que no están funcionando bien entonces cuando vos decís mi esposo me dijo ayer que me amaba y hasta ayer yo creí que éramos las personas más felices del mundo esa es tu interpretación tu esposo el cual evidentemente vos no estás conociendo y no has visto las banderas rojas y las señales está en crisis hace meses y no te lo dice vos no ves la bandera roja y estuvo por tomar una decisión y dio vueltas y vueltas semanas meses y un día hoy a la mañana te dijo se terminó me voy y como vos seguís en la luna de valencia decís no puede ser si hiciera la pareja perfecta es que eso es lo que vos crees pero usted me confirma que hay un amarre es que el amarre por más que entre no ha producido la ruptura sino la ruptura la han producido ustedes eso es claro para mí no hay muchos brujos que vayan a explicar esto para mí ahora yo le hago un amarre a un hombre rodrigo entonces ese hombre lo voy a afectar mira si ese hombre vuelve a ti o viene a ti o te da una oportunidad y los dos se dan una oportunidad no es por el amarre es porque evidentemente hay otro otras cosas no puede haber un sentimiento puede haber un amor entonces la persona reacciona por eso a pesar del amarre de la misma manera antes de explicar el de la misma manera la gente respecto de esto dice pero como si un amarre está mal y una persona se lo hace a otra no y es un trabajo de oscuridad y entonces porque vuelve la persona y justamente te iba a explicar eso no por eso antes antes digo esto de la misma manera que un hombre alcohólico y un hombre que tiene todos los defectos su mujer quizá vuelve le da una oportunidad porque lo ama pero la mujer no vuelve porque el hombre es infiel alcohólico y jugador vuelve porque lo ama y le da una oportunidad vuelve a pesar de todas esas cosas o vuelve a pesar del amarre entonces las cosas hay que entenderla con más precisión no hice un amarre entonces la persona los tres días volvió entonces dio resultado no dio ningún resultado al revés vas a joder las cosas porque si la persona te está dando una oportunidad y vos estás creyendo que la energía en la que vos tenés que vibrar es la del amarre vas a joder las cosas y te doy una semana dos tres para que haya una pelea muy fuerte porque eso es lo que suele pasar cuando alguien retorna y se hace un amarre no estoy pidiendo que todo esté de acuerdo conmigo cada uno lo ve a su manera lo interpreta a su manera y hay brujos de todos los colores no están la gran mayoría que hace amarres el 90 por ciento el que considera que el amarre es un trabajo luminoso vaya y lo hace con otro brujo y y está todo bien entonces el amarre es un trabajo real mueve una energía pero no significa que sea un trabajo luminoso de amor o que alguien vaya a volver y te vaya a elegir para toda la vida contigo siguiente punto de de los amarres que hoy me encontré con el segundo caso de persona que en los últimos seis meses me dijo lo mismo hice un amarre eterno rodrigo entonces desde nuestro ego creemos que eternamente vamos a amar a alguien y eso lo que muestra es desconocimiento ignorancia y está según y esta mujer que es la segunda los últimos seis meses más o menos le pasó lo mismo ahora me doy cuenta que no quiero estar con él una eternidad claro yo no sé qué me pasó que creí que haciendo un amarre eterno este hombre se iba a sujetar a mi voluntad y todo iba a ser maravilloso mire este hombre volvió pero la relación es pobre yo no elijo esta relación hoy lo mismo con la persona que me habló hace un tiempo no hice un amarre eterno él volvió pero me cansó no soy feliz no sé que tenía en la cabeza para para buscar un amarre eterno no será el amarre que habrá jodido las cosas rodrigo más bien son ustedes que sostienen una calidad de relación muy pobre y a eso le sumamos el amarre y las cosas se van a joder o sea cuando uno quiere retornar a la pareja e intentarlo de nuevo porque va a encontrar mucha gente puritana que diga no no se puede retornar a la pareja si tu pareja se fue se fue no te ama y tenés que soltar mucha gente de la autoayuda enseguida habla de soltar y yo lo que te hablo es que cuando vos estás con un gran amor y tenés una relación evolutiva va a haber problemas va a haber obstáculos cada obstáculo es una prueba si frente a un obstáculo lo primero que haces es vos hacerle caso a toda la gente que habla de autoayuda de profesores de yoga de meditación gente de la autoayuda que enseguida dicen hay que soltar no te va a durar ninguna relación y no vas a profundizar ninguna relación porque no tenés la capacidad de luchar para sacar adelante la relación una relación fructífera poderosa espiritual va a tener 10 crisis a lo largo de la vida por ejemplo 7 o 20 pero los dos tienen la fuerza y la capacidad y la vibración correcta para superarse y para evolucionar no se puede soltar al primer problema porque eso lo que está mostrando que no podemos sostener ninguna relación seria y profunda si hay una una ruptura y uno dice yo amo a la persona hay que ver cuáles son las herramientas que tenemos para intentar un retorno de pareja entonces si la única herramienta que vos tenés es un amarre hago un amarre y violento a la persona la hago volver a mi lado que me suplique que me pida por favor ese es tu ego hablando lo que vos querés que la persona vuelva te elija y se humille y vos primero le decís no para que la persona sufra y después le decís sí y la persona queda atada a tu voluntad si esa es la única herramienta que tenemos para un retorno de pareja el problema lo tenemos nosotros por inmadurez emocional por baja vibración por ignorancia porque no estamos haciendo un aprendizaje karmático entonces lo único que se nos ocurre es humillar a la otra persona traerla doblegarla y un montón de tonterías que además no son reales que simplemente en la gran mayoría son cuentos que le dicen a la gente desesperada y con mucho ego en redes sociales pero y la gente desesperada y con mucho ego y con estos problemas que no tiene ninguna herramienta por retorno de pareja va y hace un amarre entonces lo voy a amarrar lo voy a desesperar le voy a hacer una atadura la dominación y va a venir la persona a mi lado y cree y estas personas creen que el amor es eso o que una crisis de pareja se resuelve así entonces esto lo único que tengo para decir hoy de amarres